Desde el Palacio Municipal que estamos realizando aquí en Barquisimeto, hoy como un día simbólico, la concentración de productores y productoras que están abocados a la economía popular, es decir, al movimiento de economía popular. En este momento hemos hecho todo el esfuerzo para que los productores de harina, que también producen granos, que fabrican pan de manera más económica que el pan que está en el mercado tradicional, es decir, zapatos, textiles, todos los productos que podamos obtener de las manos del pueblo, de las formas artesanales de crear, de construir. Venimos construyendo una nueva visión de la nueva economía que debe gobernar en Venezuela, el nuevo empresariado, los nuevos emprendedores. Tenemos la idea fiel de organizar nuestras empresas que estén a derecho, no solo desde el punto de vista de hecho, sino que también estén a derecho, de manera que podamos gozar de los distintos financiamientos de la banca pública, privada y del Estado venezolano para poder garantizar la producción en Venezuela y poder vencer finalmente esta guerra inducida por los empresarios tradicionales de Venezuela. Nosotros estamos enlazados primeramente con la comunidad, nuestros CLAC, porque somos panadería comunal CLAC en mi caso, ¿verdad? Estamos organizados también con nuestra comuna Taroa, de acá de La Carusieña, del Estado Lara también. Y bueno, de acá hemos salido un grupo de productores, ¿verdad? Tratando de dar ese aporte a las comunidades, ya que en este momento tenemos la guerra económica demasiado fuerte que está golpeando los bolsillos de todo nuestro pueblo. Bueno, estamos trabajando en la fabricación de harina artesanal. Hemos constituido ya siete microempresas de producción, agricultura, panificadora, agroindustria y harina, harina artesanal. Demostrar lo que sí se puede, que desde el pueblo mismo podemos salir de abajo de esta crisis inducida por todo lo que el imperio nos ha impuesto, todo ese bloqueo, donde no nos dejan entrar al país ni medicamentos, ni comidas, ni alimentos. El pueblo es el que tiene la solución. La solución es producir, producir y producir y más producción, sembrar, transformar nuestros alimentos, transformar nuestra materia prima en todas las cosas que necesitamos. Para darle una nueva manera, un nuevo método, una nueva forma de trabajo que es al lado del pueblo, en este caso produciendo sin seguir esperando que sea el gobierno quien nos resuelva todos los problemas sociales. Nosotros como pueblo tenemos que hacerlo y esta es la importancia que le estamos dando a estas convocatorias del Movimiento de Economía Popular que nace en Barquisimeto, pero que tiene una inspiración regional y nacional. Sencillamente los mecanismos o las empresas de producción estén en manos del propio pueblo que esté produciendo y que de esa manera de allí se devenga un porcentaje de ganancia propia para las personas que allí laboren, pero además de eso que también lleve un precio consciente. No sabemos si justo, pero sí sabemos que puede ser consciente. Necesitamos empezar por ahí para seguir desarrollando entonces luego a gran escala la nueva visión de la economía de la que estamos hablando. Se está demostrando que el pueblo organizado puede trabajar. Aquí estamos en Barquisimeto, en el Consejo Municipal, todo, toda la producción que está en los barrios, todo lo que se está haciendo, se está estructurando, se está organizando desde las bases mismas. La gente está entendiendo que la materia prima venezolana se transforma en Venezuela. Chávez Villalucha sigue como te lo juramos Chávez y seguimos con Maduro hasta la muerte si es necesario. Chávez Villalucha.